hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo nosotros somos los milulis y el día de hoy vamos a una excursión acá en el buquerón a continuación mi amigo Beto les dirá qué pedo bueno amigos nos encontramos ubicados acá en la colonia del plan plan de mulumí estamos a 30 minutos de nuestro objetivo que es el buquerón el famoso buquerón que se encuentra ubicado en la colonia pacú está a 30 minutos de acá del plan de mulumí como pueden observar estamos acá todo el club el motivo de esta orgía digo de este viaje es ahí a conocer lo que es la primera parada que supuestamente dice que está encantada eso lo veremos no se despeguen nosotros somos los cirulis la chocera de una banda saludos los amigos hemos río llegado hemos llegado al río ya violeta calma antes no 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué estás grabando? ¡Tu dedo! ¡Mi dedo! ¡A ver cómo lo tengo mencionando! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mírala! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nada más! ¡Por qué no me dios que estabas grabando! ¡Antes de grabar! ¡Esto estoy grabando la delante y atrás! ¡A ver! ¡Oh madre! ¡Uh! ¡Casi me corto la madre! Bueno pues amigos, aquí vamos a la pera parada, pero... ¡A ver qué lejos! ¡Ay, mi pierna espina! ¡Ja ja! bueno pues bueno pues chavos nos dirigimos a la piedra parada pero este video lo hicimos en especial porque yo lo he platicado mucho con amigos lo he platicado mucho es tu sueño verdad y les digo les platico sobre la piedra parada y todos me dicen que es la piedra parada y muchos conocen no me van a ayudar y muchos solo conocen la piedra parada del jovo y todos me dicen que no conocen la piedra parada estamos en nuestro pueblo aquí tenemos muchas cosas chingonas para que irnos hasta allá pero está en nuestro pueblo yo me enteré tampoco lo sabía esto de la piedra parada pero hace un año cuando empezaba el tiempo de lluvia me acuerdo perfectamente fue un día jueves ¿qué? jueves 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 un día jueves un día jueves que que fuimos con mis papás a la iglesia pero hoy día estaba lloviendo y era tiempo de lluvia pero por ahí llové y fue jueves y los jueves fue jueves y los jueves hay horas santas para los que no saben allá va adelante mi colega licenciado estoy muy sudado mami te amo yo no vuelvo a regresar a casa que me quede bañando chau chau no ni hasta abajo a la iglesia y z Vida ¿sabes? Acámos de llegar Nos encontramos justo en frente a la parada Aquí podemos observar la piedra. La piedra está parada. Esa gente, me llora caminando. Vámonos ya. Claro que no chavos, aquí está. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Entonces mandó nuestro señor que si no lo podían atrancar, al salir del bajo, ya de esta bajedería, ya no le iban a poder detener. Ya no había fuerza. Fui allá, pero empezaron a echarle rayazos. Ahí vino quedando, pues. Faltaba como un kilómetro, ¿no? Para que saliera para el bajo, ya no. Pero vieron que tanto de lejos quedaron. Pero ahí están cerca los encantos, porque... que se empezó a desgajar por el cerro. Pero qué tronazón es lo que... Dijimos, ahora sí, vamos a morir. Fíjate que los caballos van a morir. Ya están enterrados ya, dijo los compañeros. Y se oscureció de tanta polvadera. Vamos a mirarlo. Ya que pasó, fue aclarando, fue aclarando. Y los vimos a mirar. Pues pueden creer que no había nada. Cómo sería que... Y que los vimos a mirar, los caballos estaban comiendo. Entonces dijo aquel, vámonos mejor. Que van a mirar, vámonos mejor. Porque aquí, dice, los van a... En verdad, aquí ya no es para tarde. Vámonos, dice. Es que ya los vimos más para arriba, fíjate. Pero ahí lo mínima vez que sí, me espantan. Es que te digo que... No es... No es... No tan como quieras, vas a... Vámonos, yo sé, se espantan. Vamos... 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 Hay este video que te dio. Y tenemos, comienza la carrera aquí. Tenemos dos cantigantes. Tenemos acá... Un mexicano y un... Un chinito. Mieren los dos. A mí se van por la piedra. Creo que van a tener el chinito. creo que va el chiquito el ganador es el chiquito y el mexicano se queda atrás pero no se rinde, va a encontrar el mexicano el chiquito ya gana piedra y es el ganador en la carrera de regreso tenemos al chiquito que lo vuelve a tomar en ventaja y el mexicano se queda tomando una posición muy extraña parece que va a chocar en la piedra y mando un saludo acá el chiquito se adelanta y mexicano, como todo mexicano le vale verga la vida en irnos tan atrás hace una posición muy extraña la posición del chongo se da la media vuelta, se gira como un delfín y termina la carrera con el ganador del chiquito y comienza la carrera nuevamente y luego vemos que el mexicano ha ganado un poco de ventaja que viene a ser estadounidense que viene a ser estadounidense que viene a ser estadounidense que está pasando el mexicano el mexicano se adelanta y yo también que viene a ser estadounidense y que va a ser estadounidense que va a ser estadounidense que era el mexicano bueno amigos como acaba THE WEST Toma dos, vale. Bueno amigos, nos vamos a pasar a retirar, ya tuvimos una experiencia acá bonita con los de Friulis y como pueden observar, pues ya el objetivo fue logrado, ya hemos llegado hasta la piedra parada y divertimos un rato acá con todo el Friulis y pues nada, vamos a volver a regresar a nuestro campamento, vamos a tener unos platitos que compramos ahí. Bueno banda, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video, como siempre les hemos dicho en todos los videos, suscríbanse, revienten el botón de like, denle me gusta, comenten los videos si les ha gustado y eso sería todo de nosotros, nosotros somos Friulis. ¡Suscríbete al canal!